Gustavo Bolívar le pone dinamita a la elección de fiscal en la Corte y propone cambiar reglas. Para acabarles el jueguito de la falta de consenso se debe hacer una reforma. El ex congresista arremetido contra el acto tribunal le aseguró que esa es su función constitucional. El ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar arremetió este domingo contra la Corte Suprema de Justicia por la elección de la nueva fiscal general de la nación, que después de varias votaciones todavía no ha sido posible encontrar las mayorías calificadas. No entiendo por qué todo un país tiene que marchar y rogarle a la Corte Suprema de Justicia para que elija a la nueva fiscal, si esa es su función constitucional y los términos son de ley. ¿Acaso ellos no son máximos representantes de la ley? manifestó Bolívar en la red social X. El ex congresista entonces propuso cambiar el método a través del cual se realiza la elección del fiscal general de la nación por parte de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta la terna presentada por el presidente de la república. Para acabarles el jueguito de la falta de consenso, se debe hacer una reforma en este sentido. Después de tres votaciones sin mayorías calificadas por alguno de los candidatos, se elige por mayoría simple. No puede seguir siendo indefinido porque se quiebra la institucionalidad, digo. La reacción de Bolívar se conoce unos días después de la votación que hizo esta semana la Corte Suprema en sesión celebrada en la mañana del pasado jueves en la que ganó el voto en blanco, por lo que se espera que el próximo 8 de febrero se denude la votación. El pasado jueves después de las nueve de la mañana se dio inicio a la sala plena de la corporación, que tenía en su agenda del día la deliberación y votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, de la terna conformada por Ángela María Huitrago, Luz, Adriana Camargo y Amelia Pérez. Tras la ronda de votaciones, ninguna de las ternadas alcanzó los 16 votos que exige el reglamento, situación por la cual se decidió levantar la sala plena. El próximo 8 de febrero, según reza el cronograma, se reanudará la sesión para hacer una nueva votación. Fuentes cercanas esta semana revelaron que ganó el voto en blanco la ronda de votación, situación muy disiente y por lo que se tomó la decisión de no continuar con las votaciones. En los próximos días, los magistrados realizarán una reflexión sobre las hojas de vida y propuestas de las ternadas. En una de las sesiones, el voto en blanco alcanzó los 13 sufragios. La fiscal Amelia Pérez Barra alcanzó nueve votos en una de las rondas, mientras que la exfiscal y magistrada auxiliar de la Corte Suprema, Luz, Adriana Camargo, alcanzó seis votos, y la exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, no alcanzó la mayoría de votos. La votación se reanudó ese día en medio de un ambiente de gran preocupación y se sobra por la carta enviada por el magistrado de la sala laboral de la Corte, Gerardo Botero Zuluaga, quien le señaló a la ONU que han existido presiones, hostigamientos, seguimientos e incluso un robo. Gustavo Petro defendió su terna parafiscal El presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio sobre la reciente votación que se hizo en la Corte Suprema de Justicia sobre la elección de reemplazo del saliente fiscal general, Francisco Barbosa, de la terna que envió el mandatario colombiano. El alto tribunal votó en blanco esta semana. En ese entendido, el mandatario colombiano aseguró que la decisión girará en torno de una fiscalía que investigue a las mafias y que esas estructuras criminales se tomen esa institución. Claro que yo sé que se está dirimiendo alrededor de quien es la próxima fiscal general de la nación. Está en el corazón de esta lucha, precisamente. Si la fiscalía investiga a las mafias o las mafias se toma a la fiscalía así de simple. Y eso tiene que decirlo la sociedad colombiana, expresó el jefe de Estado.